suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos partido muy complicado mañana cuartos de final de la copa de rey en san mamés contra atletic club un partido de vida o muerte porque sólo puede pasar uno vamos primero con la lista de convocados del barça para el partido de mañana contra atletic club con dos novedades vuelven christensen y joao cancelo una buena noticia vamos a ello pues bien como hemos dicho vuelve joao cancelo con el 2 con el 3 alejandro valde con el 4 ronald araujo con el 7 farran torres esperemos que haga un gran partido como hizo contra el betis con el 8 pedri con el 9 robert levandoski con el 13 inyaki peña con el 14 joao félix con el 15 christensen con el 18 orio romeo con el 19 vito roque con el 20 sergi roberto con el 21 frinky de jong con el 22 ilka y segundo gan con el 23 con el 23 con el 26 hasta raga con el 27 la min llamar con el 32 fermir lópez con el 33 ojo sigue cubar sí sobre todo con el partidazo que hizo el otro día la defensa contra el betis con 36 aaron con 38 margiu y con el 39 héctor ford y ahora vamos con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado xavi hoy previo al partidazo de mañana contra el athletic club muchas preguntas sobre el arbitraje el helarense evita hablar del tema pero lanza muchas indirectas al madridismo por cierto no me gusta para nada que xavi insinúe que si perdemos esta liga va a ser solo por culpa de los árbitros no me gusta para nada vamos a escucharlo respecto a esto pero no respecto a ti sino respecto al vestuario cómo llevan tus jugadores todo esto les afecta de alguna manera toda esta polémica de lo que vieron el otro día gracias bueno que las afecte de manera positiva no de ver que que nos va a costar mucho ganar esta esta competición y que nos que nos salga toda la la rabia la ira para competir mejor nada más Alex Pintanel Alex Pintanel Alex Pintanel Alex Pintanel Alex Pintanel da relevo yo te quería preguntar la liga está complicada por la diferencia de puntos la champions ya sabemos lo que significa la champions y que es complicado ganarla el título quizá que tenéis más cerca entre comillas es la la copa porque estáis más cerca de llegar a la final ¿tienes la sensación de que mañana os jugáis mucho realmente de que no te dirá la temporada evidentemente porque queda mucho pero que mañana os jugáis una parte de este de poder ganar este título de copa? si mañana es un cara o cruz un cara o cruz uno de los dos equipos quedará fuera y hoy también en la celta real sociedad bueno es la competición del cao pero hay que estar hay que estar con los cinco sentidos hay que competir de la mejor manera posible sí claro nos jugamos un título mañana nos jugamos la copa del rey te quería preguntar qué opinión tienes sobre un vídeo que ha sacado un canal de televisión de un club donde se pone donde se cuestiona toda tu carrera no yo respeto a al Madrid lo he respetado siempre siempre nunca he faltado al respeto a a nadie nunca y si lo he hecho he pedido perdón no hay ningún problema no tengo nada en contra de nadie de nadie no soy de guerras no me gustan las guerras no me gustan soy de paz así que sin problema respeto al máximo opiniones vídeos memes respeto todo y me lo tomo con humor no hay problema Elena Hola Xavi Elena Condis de la Elena Cope acabas de decir que no te gustan las presiones a los árbitros crees que la federación o el comité técnico de árbitros debería hacer algo para responder a estas presiones que reciben y que les afectan también a la hora de trabajar pues no lo sé eso es una pregunta para la federación y para los árbitros si se sienten condicionados o no ante estas estas situaciones de vídeos de presiones de que condicionan no lo sé preguntar a árbitros ahora hacen ruedas de prensa por fin preguntarles cómo se sienten ellos cómo están yo no no te puedo contestar a eso y a la federación cuando salgan a hablarse lo preguntáis pero no me preguntáis cosas que no que por educación muchas veces los contesto y luego me metéis unas hostias como panes no es que eso no es una pregunta para mí ni la polémica la polémica está en Madrid los árbitros a preguntar a Medina Cantalejo qué pasó en los audios no no soy yo el que tengo que contestar yo doy mi opinión doy mi opinión pero yo prefiero hablar del juego de cómo hicimos la línea de tres el otro día y la superioridad dentro y que iban saltando y encontramos a pivotes y luego a interiores y cómo atacamos las espaldas y el último gol que vino porque jugamos directo para jugar de cara y atacar espacios a mí me gusta hablar de esto pero es que no me preguntáis por esto me preguntáis si la federación si no yo no soy la federación no soy árbitro pero veo cosas tengo mi opinión y la digo pero es que no voy a salir de ahí del otro día yo le dije mi opinión la tenéis en la hemeroteca tirar tirar de hemeroteca Alejandro seguro hola mister buena tarda Alejandro seguro en directo para Radio Marca hablabas antes de que el partido de mañana será muy diferente al del Benito Villamarín el club presiona mucho sobre todo presiona la salida de balón qué vamos a ver de diferente en el partido de mañana y qué vamos a ver de diferente en el equipo de mañana para superar esta presión que no hacía el Betis en el Villamarín gracias mañana tendremos menos tiempo para pensar ellos son muy agresivos saltan a la presión sobre todo los primeros minutos lo hacen muy bien lo hacen muy bien porque Ernesto es un grandísimo entrenador que nosotros dentro del club valoramos una pasada porque creo que es de los mejores entrenadores que hay en el panorama español y lo hacen muy bien con la intensidad con la agresividad con su público San Mamet ruge mucho tenemos una guerra futbolística mañana así que será diferente ellos línea defensiva muy alta el balón presionado tenemos que intentar salir saber salir de esa presión va a costar va a costar va a ser muy difícil pero va a ser totalmente diferente al partido del Betis el otro día en Sevilla hicisteis uno de los partidos más completos de mucho tiempo un gran encuentro y al final el análisis queda en que tú hablas del tema arbitral a acabar te arrepientes de aunque las preguntas de las periodistas te arrepientes de que al final del partido quizás haberte referido y que se focalizara todo en esa parte a lo mejor interesadamente pero es que yo no os controlo a vosotros hablar de lo que queráis yo no controlo la prensa yo no yo no quizás otra gente sí pero yo no yo no la controlo en absoluto y se lo he dicho a los futbolistas mira las hostias que me están cayendo yo no no tengo amigos en el mundo de la prensa no me dedico al fútbol a intentar motivar a los futbolistas a que el Barça gane esto esta es mi trabajo pero sí muchas veces intentaré cambiar mi discurso cuando me preguntéis diré no fútbol no pero por educación no es mi opinión me gusta dar mi opinión pero está mi opinión ya la sabéis la di el otro día pero es que yo no estoy en el foco de la polémica no quiero si no me gusta la polémica no me gusta pues bien como hemos escuchado los periodistas buscan más el morbo que otra cosa y ahora sí vamos con la más que probable alineación para el partidazo de mañana con bombazos incluidos Iñaki Peña en la portería pareja de centrales Basta formada por Ronald Araujo y Kubarsí primer bombazo Kubarsí tiene muchas probabilidades mañana de repetir titularidad Koundé lateral derecho y Valde del lateral izquierdo el centro del campo estará Frinky de Jong con pivote acompañado por Pedri y el caigundo Gann banda derecha segundo bombazo Lamín Jamal también tiene muchas papeletas de repetir mañana titularidad frente a Atleti Club estará acompañado del ataque por Farrán Torres que jugará en la banda izquierda también media punta a pie cambiados Defi va a tener libertad en esa zona de ataque sobre todo con el partidazo que jugó contra el Betis marcando su primer hat-trick y en la punta va a estar con total seguridad Robert Lewandowski sin lugar a dudas es un pedazo de equipo y un pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de eliminar a Atleti Club en su propio campo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos